Ya, se me acabo la cancion Ya, ahi esta grabando Ya, te ocupo, vamo, vamo Ya, dale Ya, dale Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Puta la wea! Se me cruzó esta caga de bicicleta Dale ¿Está filmando todavía? Sí, está filmando De corrido ¡Ya! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Me enterré, güey! ¡Ay, güey! ¡Estamos mirando la vez! ¡Sí, que la voy a salvar así! ¿Y cómo? ¿Te caíste? Yo no Te iba a pasar lo mismo que el bochi Me pasó una, güey ¡Caí! ¡Se me enterró! Me fui yo así ¡Anda, a pegarte una bolada más buena ahí! ¡Pero soy que galtor! ¡Ya vamos, la otra! ¡A mí me cortesito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.